Los títulos de Repsol han amanecido con un hueco bajista de los 18,43 euros, llegando a caer durante los primeros minutos de negociación un 3,30%. Por el momento, desde el punto de vista técnico, no hay motivos para la preocupación por cuanto a los mínimos y máximos crecientes siguen ahí, intactos, además de porque tenemos al título intentando agarrarse a la zona de soporte que le confiere la base del canal a los cistas de los mínimos de enero. Se diría que en la medida en que no se perfore la zona de soporte de los 17,80 euros, aquí no habría pasado nada. Gracias por ver el video.